Hola mis amigos, hola mis amigas, sean bienvenidos una vez más a su canal VideoUSB, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de la libertad para conocer el hermoso hotel acantilados, así que amigos no olviden comentar, no olviden dar like, no olviden suscribirse y dar clic en la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, así que amigos, ¡corre video! El hotel acantilado se encuentra ubicado en el departamento de la libertad, específicamente en el kilómetro 41 y medio sobre carretero y litoral. El hotel cuenta con habitaciones de lujo, restaurante a la carta, bar, una piscina infinita, una piscina de agua salada y todo esto con unas privilegiadas vistas hacia nuestro océano pacífico. Bien amigos, y es aquí donde nos encontramos, donde luisito comunica, perdió su cámara, todos lo recordamos ya que él puede saque. Lo publicó en todos sus videos y en todas sus redes sociales Él lo compartió Y fue pues este lugar en donde él perdió su cámara Si ustedes pueden visitar este lugar amigos pueden hacerlo Está recomendadísimo Recordemos amigos de que El Salvador es mucho más que problemas sociales Y amigos debemos promover todas las cosas buenas de nuestro país Y eso es lo que hacemos, es nuestro principal objetivo como video USB Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video